aquí estamos con chelita chelita pérez chelita vamos a saludar a todas las madres dominicanas con el día de las madres dominicanas y hay que aprovechar y saludar comenzando con chelita pérez que está aquí con nosotros vamos a llevar el año que viene pronto aquí a santiago quieren para santiago vamos a llevarla para allá para villamaría villamaría que lleva allá atrás de jones salud especial para todas las madres dominicanas y la familia que son la familia que dios muchas felicidades mucha paz y amor y amor por allá si atentamente chelita ay 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 del alto majestan aquí que te están en alto majestan maricelita 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 margot aquí más ahorita también que comencé a probar a jesús de ese saludo a mí que le pones un video ahí de ese saludo saludo le estoy enseñando a la familia ahí llevan a chequear pues cuídese a todo el mundo que pasen buenas dale chelita bye